de madura ella de donde? de mayarito? tu de marcamelita? de piura? no te lo puedo creer amiga, tu te lo piura también? oiga, de piura mil respetos oye mayarito no se quedar mal de aquí pongo a bailar a ficomar para que lo salve chico, te pones tu cachetero ella es de 33 la ponte hacia arriba para orbe diosito santo me muero diosito santo me muero diosito santo deje la ponte hacia arriba aca la ponte ya pasó ya pasó uy, que lindo lindo esta flaca es nenosa me ha metido corriente